Vamos a tomar contacto con nuestro móvil aquí en la ciudad de Paraná y alguien que tiene algo para decir porque empieza a ver concretamente personas que van a donar su plasma. Son personas recuperadas del COVID-19. Creo que de ello vamos a hablar. Lizanda, adelante. Buen mediodía. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo va? Buen mediodía. Así es. Y aquí nos encontramos con, como vos bien decías, el primer donante de plasma. Más semanas atrás dábamos a conocer este procedimiento. Finalmente salió el protocolo y acá tenemos al primer donante, Lucio Ramos. Bueno, en principio contar cómo fue que te infectaste de COVID-19. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Todo empezó en Perú. Yo estuve 17 días varado allá. No sabemos bien cómo, pero bueno, ingresó al hospedaje donde yo estaba y cuando volvimos fuimos repatriados. Fuimos de 10 personas que éramos en el hospedaje, 4, digamos, positivos de distintos lugares del país. Yo soy el único de acá de Paraná. Ahí hiciste la cuarentena. Ahí sí. Yo volví de Perú, hice la cuarentena de 14 días y al día 18 aproximadamente salieron los síntomas, se me hizo el hisopado y, bueno, dio positivo. Varias particularidades de tu caso porque, según pude leer y tus comentarios también, fuiste el primero que se aisló en el hospital de La Baxada. Claro. Se había implementado el protocolo de aislamiento obligatorio en el hospital y yo fui el primero que dio positivo una vez que se implementó ese protocolo. ¿Pionero en todo? Sí. Yo, bueno, inauguré la parte de internación del hospital, digamos, fui el primer paciente ahí. ¿Los principales síntomas que tuviste cuando te infectaste? Falta de olfato y gusto. Ajá. No fueron tan claros, digamos. No, no, son síntomas leves comparados con falta de oxígeno, tos y eso, no tuve ninguno. Bueno, ¿y cómo fueron tus días allí en el hospital? Aislado totalmente. Solamente el contacto que tenés con las enfermeras es por teléfono. Ellos te dejan unos instrumentos para tomarte la fiebre y medir el oxígeno. Y, bueno, después te dejan la comida del lado afuera de la habitación. Uno se la busca, la entra y ese es todo el contacto que hay con otra persona. Llegar de Perú, ir al hospital de la baxada. Después, ¿cómo te surgió esto de donar plasma? Bueno, yo estuve viendo, digamos, la noticia que en Buenos Aires se hacía. Me puse en contacto con epidemiología y ellos me derivaron con el servicio de hemoterapia de la clínica entorriana. Para también contarle a la gente, ¿cómo es el procedimiento? Es como donar sangre normal. Uno dona la sangre, se extrae el plasma de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se devuelven al cuerpo del donante y, bueno, el plasma se dona, digamos. Tenés que tener los mismos requisitos que si vas a donar sangre. Los mismos, los mismos formularios, las mismas preguntas, todos los mismos protocolos, digamos, que si fuese un donante de sangre normal. ¿Qué le dirías a la gente, por un lado, que, bueno, hay tanto temor, ¿no?, en torno al COVID-19, coronavirus. ¿Vos qué lo tuviste, qué pasaste por ese lugar? ¿Qué le decís a la gente? No, que lo importante es el distanciamiento social. Eso es gran parte de la forma de uno evitar el virus y después no tener miedo, digamos. Acá están dadas las condiciones para que uno vaya al hospital, hay oxígeno. Eso está todo dispuesto acá en Entre Ríos, por suerte, porque no hay tantos casos graves. Así que no es algo que hay que tenerle miedo, sino que, sobre todo, tener precaución, ¿no? ¿Y aquellos que también estuvieron infectados y que pueden donar plasma? Que se comuniquen con epidemiología, que ellos les van a guiar para poder donar sangre. ¿Te deja una enseñanza toda esta primera parte del año movidita? Sí, sí, tuve una primera parte del año movida, así que se pasó de la mejor manera posible. Estuvimos aislados, pero siempre acompañados. En el hospital, mucha gente que se sumó con el acompañamiento desde las redes sociales a la parte multimedia, digamos. Así que, bueno, por suerte nunca estuve solo, solo. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 28 años. ¿Y te estudiás, ya trabajás? Yo estudio abogacía y estoy trabajando en el estudio de mi familia, digamos. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Lucio Ramos, jovencito, Sonia, bueno, que ha tenido COVID-19 y que también tuvo este enorme gesto y también para destacar, ¿no? El de donar plasma. Así que, bueno, lo queríamos resaltar. Lucio Ramos, el primer paranaense y entrerriano que dona plasma. Muy bien, felicitaciones a él, entonces, sobre todo porque ha pasado, ¿no? Después de este proceso, seguramente. Muchísimas gracias, Lisandra, y a él.